Dediqué la primera parte del año a terminar un disco que me había llevado un tiempo, Huracán. Y la segunda mitad a empezar los ensayos porque en 23 de septiembre lo presentamos en vivo, que después de un tiempo también volví a tocar. Así que fue un año donde dediqué todo a ese disco y a las producciones que tengo en el estudio, siempre como productor y arreglador, laburando en casa. Está buenísimo. ¿Son cuántos discos ya? Ya seis o siete, depende de cómo los contemos. Sí, seis discos, seis discos oficiales. Bueno, bien. Siempre inquieto, siempre haciendo cosas. Siempre para adelante. Grabando. ¿Producís otras bandas también? Produzco otros artistas que vienen al estudio a buscar por ahí con sus canciones que las arregle, que las instrumente, buscarle una vuelta de rosca para que tengan una mirada diferente de lo que traen ya de por sí. Así que dedicado de lleno a la música desde la producción y desde la canción. Bueno, sabemos siempre cómo están los músicos porque estamos en contacto. ¿Cómo está el público de Mar del Plata? ¿Cómo fue el año? El público... Falta un poco de circuito cultural para mi gusto. Entonces el público por ahí también tiene que saber a dónde ir. Pero bueno, es cuestión de que salgan un par de lugares y que se abran algunas puertas para que pasen cosas de nuevo. Bueno, música para niños también. Música para niños que durante el año lo hago en los jardines con el proyecto de homenaje a Marielena Walsh. Sí. Son eternas. Esas canciones son eternas. Sí, la verdad que sí. Vengo de un hogar de ancianos a la hora de tocar unos tangos por fin de año también. Así que contento de verlos a los viejos cantando. Así que bueno, tratando también de que la música sea una herramienta de transformación social. Está buenísimo. Sos siempre un entusiasta, siempre metido, un músico de alma todo el día. No, un rato por día, todo el día. Siempre músico, ¿no? Todo el día. Full time. Y me haciendo canciones, recién cantando para tu niña pequeña acá. Sí, para Cassandra. Te mira muy enamorada. Que vino por primera vez acá a Canal 10. Así que espero que siga viniendo toda la vida. Nos sentimos parte de la familia. Sí, la verdad que sí. Además, esto es como mi casa. Agradezco siempre el trato que me dan y el cariño, el amor. Así que bueno, es un gusto estar acá en esta oportunidad cerrando el año con ustedes. Perfecto. ¿Vamos a hacer un poquito para ir al corte? Vamos a hacer un poquito de Beatles. ¿Algo bien arriba? Sí. De Lennon. Ahí va. ¡Vamos a hacer un poquito para ir al corte! ¡Vamos a hacer un poquito para ir al corte! Stayin' by me, stayin' by me If the sky that we look upon Should tumble and fall And the mountain should crumble to the sea I won't cry, I won't cry No, I won't see the tears Just as numb as you stand Stayin' by me What, darling, won't you stand by me? Oh, stand by me Stand by me, stand by me Oh, darling, won't you stand, won't you stand by me? Oh, stand by me Stand by me, stand by me Stand by me, stand by me Stand by me, stand by me